Buenas tardes, esta mañana se ha celebrado en este salón de loterías y apuestas del estado el sorteo de la lotería nacional. El segundo premio ha sido para el 68.062. El primer premio ha recaído en el 22.784. El premio especial acumulado a un solo décimo ha sido para este mismo número, fracción octava, serie octava, reintegros 4, 7 y 1. Esta noche les esperamos con el sorteo de la primitiva que sigue batiendo récords y tiene un bote de 43.500.000 euros. Y también con el Joker que tiene un premio de hasta un millón de euros. Que acaben de pasar una estupenda tarde y que la suerte les acompañe. Bienvenidos al salón de loterías y apuestas del estado donde acaba de celebrarse el sorteo de la primitiva que tenía un bote de 43.500.000 euros. Anoten la combinación 1, 10, 30, 35, 39 y 44, complementario el 19, reintegro el 2. También ha habido sorteo del Joker. El número premiado con un millón de euros ha sido el 4, 1, 2, 5, 5, 0, 0. Mañana les esperamos con dos sorteos. El del Loto Turf que pone en juego un bote de 2.070.000 euros y el del Gordo de la Primitiva que tiene un bote de 7.000.000 euros. Buenas noches y que la suerte les acompañe. Buenas noches señoras y señores. Hace unos minutos se ha celebrado en este salón de loterías y apuestas del estado el sorteo del Loto Turf que tenía un bote de 2.070.000 euros. Anoten la combinación 3, 13, 14, 21, 27 y 28, caballo ganador el 4, reintegro el 4. También ha habido sorteo del Gordo de la Primitiva que ponía en juego un bote de 7.000.000 euros. Anoten la combinación ganadora 22, 37, 40, 52 y 54, número clave el 4. Recuerden que mañana tienen una nueva cita con el sorteo de Bonoloto que pone en juego un bote de 900.000 euros. Feliz noche y que la suerte les acompañe.